Habiendo llegado al final de esta jornada, de este sábado que Dios nos ha concedido, empecemos este momento de oración por la siena de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Lívanos Señor, Dios nuestro, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, habiendo llegado al final de esta jornada que Dios nos ha concedido, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Pidamos de perdón a Dios por todo el mal que hemos cometido. Arrepentidos decimos, Rezamos el Salmo 4. Ofrezcan sacrificios legítimos y confíen en el Señor. Hay muchos que dicen, ¿Quién nos hará ver la dicha si la luz de tu rostro ha huido de nosotros? Pero tú, Señor, has puesto en mi corazón más alegría que se abundara en trigo y en vino. En paz me acuesto y enseguida me duermo, porque tú, solo Señor, me haces vivir tranquilo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del Deuteronomio. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es solamente uno. Amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con todo el alma, con todas las fuerzas. Las palabras que hoy te digo quedarán en tu memoria. Se las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en casa, yendo de camino, acostado y levantado. Palabra de Dios El cántico de Simeón Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tus siervos irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos. Luz para alumbrar las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos Guárdanos, Señor, durante esta noche, y haz que mañana, ya al clarear el nuevo día, la celebración del domingo nos llene con alegría de la resurrección de tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Rezamos la salve. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida y dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desalados hijos de Eva. A ti suspiramos, Jimeno y Jonathan, en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este desierto muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, o clemente, o piadosa, o dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor esté con ustedes, que los bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Buenas noches a descansar. Recuérdate mañana, domingo, hay que ir a misa. Nos vemos mañana en misa. Cuídate. Buenas noches.